Ahí está Camilo jugando con sus primas en la pileta. ¿Está fría el agua? Se le moja el pañal, ¿eh? Después va a estar pesado. ¿Cómo hacían las chicas? A ver, ¿saltaban ahí? ¿Saltaban en el agua? ¿Cómo hacían? ¡Wow! ¡Mira cómo es el altísimo! ¡Muy bien! ¡Jotamá, Jotamá! ¡Epa! ¡Epa! ¡Jotamá! Ahí está el agua, se cae el agua. Se cae la pipi, ¿cómo se llama? La nena, ¿cómo se llama? ¿Eh? Está la puma. Está la puma. ¡Puma! Camilo, Camilo, Camilo. ¡Ya pipi! ¡Epa! 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 ¡Epa, pino! ¡Epa, pino! ¡Epa, pino! ¡No, no, no! ¡No!